Música Para poder hablar del General Zamora tenemos que tocar de manera directa lo que fue la lucha de la emancipación de Venezuela Música Nosotros podemos ver en la historia que la lucha de la independencia y la lucha por la integración de las naciones se ve disuelta por los intereses personalísimos del General Paez intereses que rayaron al punto de exiliar o negarle el pasaporte de entrada a su propio libertador, el Simón Bolívar Nosotros hemos visto que ese proyecto hegemónico de dominación de las tierras venezolanas por parte del General Paez se podría catalogar como una traición al proceso bolivariano Se suponía que luego de esto Venezuela iba a ser el paraíso de la libertad el paraíso de la democracia una tierra donde los soldados que lucharon a favor de las campañas emancipadoras pues iban a poder vivir en sus propias tierras tierras que les había otorgado el General Bolívar Con la muerte de Bolívar el General Paez toma a Venezuela como una hacienda personal comienza a elevar los impuestos comienza a elevar los créditos bancarios porque claro, el campesino había obtenido la tierra pero con qué la trabajaba era necesario trabajar la tierra El General Paez de una u otra manera comienza a hacerse dueño de cada una de las tierras de los campesinos incluso llega a matar campesinos lo que resulta una traición al pueblo entero la soldadesca que había quedado en la pobreza tras la guerra pues ve que sus intereses libertarios lo que los llevó a ser los héroes de la patria estaban siendo traicionados por el General Paez El General Zamora tenía apenas unos 13 años cuando la guerra concluye cuando la Gran Colombia se disuelve pero su educación o su precaria educación podríamos decirlo pues a pesar de ser un blanco de orilla no tenía, digamos, ese título de latifundista por lo que sus padres eran más que todo comerciantes, agrícolas la ausencia del padre también influye en la formación de Zamora pero el contexto social en el que éste se encontraba lo llevaba a identificar dos clases encontradas una lucha de clases total veíamos a los godos quienes militaban para el Partido Conservador partido que se hace eco el General Paez y los liberales liberales que planteaban que los ideales que lo llevaron a ser un héroe a Paez los estaba traicionando esos ideales estaban siendo traicionados la memoria de Bolívar estaba siendo traicionada y en este contexto Zamora crece y se identifica con una clase social y la identificación que éste tiene hacia una clase social es hacia la clase campesina Ezequiel Zamora inmediatamente pues o dada la consecuencia entiende que su proyecto político tiene gran afinidad con el proyecto liberal Zamora obviamente se gana un puesto dentro de la sociedad siendo comerciante como un hombre honrado como un hombre de digamos de mucho respeto un hombre que tuvo como estrategia política siempre igualarse a las clases sociales en las que él se veía identificado es decir, nunca se sintió más que un campesino nunca trató a un campesino de una manera diferente lo que le llevó pues la admiración de sus seguidores sabemos que que por ahí para el año 46 1846 gracias a ese digamos a ese respeto que la población sentía hacia Zamora y hacia sus ideales liberales lo llevan pues a postularse como elector en las elecciones de ese año junto con Leocaldo Guzmán sabemos que que esas elecciones fueron truncadas obviamente el partido conservador no iba a permitir que el partido liberal escogiera a Zamora como elector para el proceso de elecciones esa derrota o esa injusticia no fue una derrota esa injusticia cometida contra el general Zamora que era una injusticia cometida contra el pueblo que lo seguía contra el campesinado pues lo llevó a tomar las armas ¿no? a tomar las armas contra el general Páez que sabíamos dominaba la política nacional aun cuando ya no era presidente seguía dominando la política nacional e incluso lo nombran general del ejército ¿no? a Páez aun siendo ya expresidente al tomar las armas Zamora lo que estaba reivindicando era el derecho de ser escuchado el derecho de la voz del pueblo el poder popular obviamente que que esa lucha de clases que inicia Zamora esa lucha de liberales contra conservadores entendiendo que los conservadores podríamos catalogarlos hoy con ciertos personajes de la política nacional que aun no se han extinto los conservadores aun continúan en la política actual y Zamora pues obviamente eso le cuesta ese atrevimiento de salir a la calle de salir a las armas pues le cuesta una pena una condena cuando es capturado una condena que la conmutan como pena de muerte pena de muerte para el general del pueblo junto con Guzmán eso pues de una u otra manera generó que la opinión pública liberal hablando digamos poniendo en contexto al liberal como el pueblo este pueblo solicita o proclama la liberación de Zamora cosa que no fue dada ni es escuchada José Tadeo Monagas por aquellos años es electo presidente de la de la república pero es electo presidente de la república irónicamente auspiciado por Paez pues era Paez quien quería de una u otra manera dominar el ámbito político postulando a Monagas como presidente de la república Monagas obviamente tenía que ganarse el apoyo de la facción liberal también un estratega político el hombre dice mira vamos a conmutarle la pena a Zamora en lugar de pena de muerte vamos a darle diez años de prisión diez años de prisión injusta contra el general Zamora cosa que no dura mucho porque sabemos que Zamora escapa como 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 un hábido guerrero escapa de la prisión Zamora entonces se pone al servicio pongámonos al servicio de José Tadeo Monagas quien le encomienda pues apacigüe llamémoslo así las revueltas paesistas que se estaban generando del interior del país lo que hace con mucha efectividad el general Zamora sin embargo sabemos bueno lo que ocurrió luego con lo que se llamó el monagato diez años de mandato entre estos hermanos monagas que ya en sus últimos años no estaban reivindicando como tal podría decirse el pensamiento del partido liberal el pensamiento del pueblo lo que desemboca la revolución de marzo la mal llamada revolución le diría yo la mal llamada revolución de marzo que fue una revolución conservadora una revolución que que lleva a digamos a a derrocar un gobierno que si bien tenía pensamientos un poco conservadores estaba al servicio del pueblo aún continuaba el servicio del pueblo la liberación de los esclavos la liberación de los esclavos fue una proclama de Bolívar Bolívar deroga el decreto de servidumbre de los indígenas y aparte plantea la liberación de los esclavos irónicamente no los habíamos liberado eso fue una reivindicación total para el pueblo pero ¿qué tipo de reivindicación era también el hecho de liberar a los esclavos? ¿qué hacían los esclavos luego de ser liberados? nada no tenían una digamos no tenían una ocupación formal dentro del mercado laboral en Venezuela por lo que tenían que volver a hacerse esclavos de sus antiguos amos tenían que vender su fuerza de trabajo lo que Carlos Marx estaría escribiendo también por ahí cerca de esos años entonces el esclavo reivindicado sí reivindicado socialmente pero laboralmente seguía siendo un esclavo para entender la lucha libertaria del pueblo zamorano porque podemos decir que el pueblo se convirtió en Zamora así como Chávez se convirtió en pueblo en principio no fue una lucha de ideologías no fue una lucha donde se definieron ideologías o se definió una conciencia pulcra en el sentido estricto de ese de ese tema dialéctico sabemos que en principio hubo una lucha de un pueblo por una reivindicación a la fuerza sabemos que los primeros intentos o quien enciende la mecha de la lucha es el mismo pueblo tomando las armas contra los godos y asesinando a los godos quienes eran sus opresores es decir una lucha de clases donde el pueblo afectado necesitaba un líder necesitaba a alguien que los guiara y en ese alguien encuentran el general Zamora que entonces no era general sino era un comerciante sabemos también lo discutíamos que la la adquisición ilegítima de las tierras por parte de PAE a través bueno del aumento de los impuestos a través de los créditos hipotecarios impagables para un campesino pues también afectan el uso de las tierras o la adquisición de las tierras afecta a los pequeños comerciantes también de la región entendiéndose que Zamora en principio era un comerciante pues afecta también sus intereses sin embargo Zamora entiende que no es la afectación de su interés lo que lo va a motivar a generar la lucha no es eso lo que le afecta lo que le afecta a Zamora son las vicisitudes por las que pasa el pueblo más humilde sobre todo el campesinado con el que él se identifica entendiendo que Zamora lo dijimos hace rato se hace pueblo Zamora entiende y tiene fe en el poder popular y abandera la lucha ideológica que tendría la guerra federal Zamora toma ese clamor social toma y se hace representante del esclavo del campesino del ultrajado y levanta sus banderas de tierra y hombres libres ¿no? sabemos que Zamora luego de la revolución de marzo decide levantarse nuevamente en armas contra el gobierno conservador lo que lo lleva al exilio exilian al general del pueblo era peligroso tener a Zamora cerca de los conservadores Zamora movía masa lo que Zamora hace es exiliarse encurazado y entender yo me imagino que fue un proceso como el proceso de grandes líderes ¿no? de retomar la lectura de retomar el pensamiento político tal como lo hizo Fidel en su periodo de encarcelamiento tal como lo hizo el compañero Chávez cuando fue encarcelado también como lo hizo Bolívar cuando fue exiliado de Caracas también que irónicamente lo exilia en Ayare como lo hicieron con el comandante Chávez en ese proceso de de organización de las ideas Zamora llega entonces en el año 59 cuando podríamos decir que la guerra federal comienza ¿no? la guerra federal hace auge y Zamora entra por coro donde de una u otra manera viene predicando la federación ¿no? tenemos que hacer un gobierno federal libre de ese gobierno central de esa constitución que había que habían proclamado los conservadores una constitución centralista ante esa constitución centralista Zamora viene predicando el federalismo obviamente que hablar de todo ese proceso federal pues nos llevaría un tiempo mucho más extenso pero lo importante del tema es que Zamora entiende que la oposición que hacía al gobierno podía rendir frutos en la batalla armada en la lucha armada o sea Zamora pasa de ese de ese pensamiento dialéctico y lo convierte en material ¿no? lo que venía entonces en ese entonces predicando luego Carlos Marx y Federico Engels yo creo que una apreciación muy personal es que Zamora tenía convicciones socialistas presocialistas podríamos decirlo en su accionar político y en su accionar armamentista es decir el general Zamora como lo señalaría el pueblo quien es el pueblo el que le da el rango de general eso es importante decirlo también Zamora entiende que estratégicamente necesita dominar el poder para poder hacer la revolución es decir y eso es algo importante para el análisis la revolución está en el poder realmente o que debemos hacer para conquistar una revolución ¿no? desde el poder o desde el pueblo Zamora se va desde el pueblo para obtener el poder Zamora muere pocos meses después en San Carlos y muere en circunstancias muy extrañas ¿no? yo no podría decir quién asesina a Zamora pero sí vemos que tras la muerte de Zamora tras la muerte del líder muere el sueño también porque Falcón no logra conquistar el poder Falcón cae en batallas próximas lo que hace que el pueblo pierda a su líder y al perder a su líder el pueblo se dispersa la lucha de los conservadores se acrecienta y tuvimos y tenemos que decirlo así 40 años de pseudo democracia que viene de esa línea conservadora de esa misma línea conservadora adecos y copellanos podemos contextualizarlo como los aliados o los herederos del pensamiento del traidor Páez porque Páez hay que llamarlo por su nombre yo lo considero un traidor un gran traidor a la lucha fue un héroe de la revolución sí pero traicionó la lucha por lo tanto no merece honor ni gloria ahora bien entendiendo o contextualizando el pensamiento de Zamora debemos quizás pensar en qué vigencia tiene hoy en día qué implica el pensamiento Zamorano qué implica la consigna de hombres y tierras y hombres libres qué implica esto porque es tan porque tiene un carácter tan subversivo hablar de tierras y hombres libres porque obviamente tras la traición de José Antonio Páez quienes quedaron ostentando las tierras que le habían robado a los soldados que le habían robado a ese pueblo que luchó con Bolívar pues son las mismas familias que hoy en día tienen estos títulos de propiedad de hace 200 años una cosa que es aberrante en la sociedad venezolana decir que estas personas que ostentan títulos de propiedad de más de 150 años pues son aquellos que les robaron las tierras a los campesinos que lucharon a favor de la revolución y entre ellos unos cuantos que el comandante Chávez también expropió y que no expropió sino que le dio el poder al campesino que le estaba trabajando tierras y hombres libres fue la consigna una consigna que hasta hoy sigue retumbando en el corazón de muchos venezolanos claro es indispensable retomar a la población chavista a la fila de un pensamiento consciente ahora errores hemos cometido parte de esto no hacernos pueblo no habernos hecho pueblo como fue la estrategia de Zamora si nosotros no vamos a politizar un pueblo sin hacernos representantes de él es decir sin volvernos pueblo la lucha por la conciencia o por la reivindicación de la conciencia va a ser nula como nosotros podemos conquistar a estos camaradas que se encuentran molestos con el proceso revolucionario que pudiesen estar pensando en la nulidad del pensamiento político pudiesen estar pensando en pasarse a otro bando político como los vamos a reconquistar si nosotros mismos no nos volvemos pueblo si nosotros mismos no sufrimos las angustias que este pueblo sufre creo que el ejemplo zamorano para la reconquista del pueblo es volverse pueblo Zamora se hace pueblo dicen que Zamora comía con sus soldados dicen que Zamora se vestía como uno de ellos dicen que Zamora hablaba como el campesino lo mismo se plantea de Bolívar una de las cosas que le dio la legitimidad al proceso bolivariano es que Bolívar no vivía o no cuando estaba en campaña no dormía en una cabaña especial en una carpa especial dormía como uno más comía como uno más y sufría los embates de la guerra como uno más y siempre se ponía al frente de la batalla lo mismo que el general Zamora lo mismo que el comandante Hugo Chávez Frías no podemos olvidar ese legado si queremos la reivindicación de la conciencia venezolana debemos pensar en Chávez también debemos pensar en Zamora y debemos pensar en Bolívar debemos pensar en Fabricio Ojeda debemos pensar en estos líderes que desprendidamente no se sintieron más que el pueblo sino que se volvieron pueblos y desde ese pueblo lograron concientizarlo y generar la lucha revolucionaria necesariamente la lucha Zamorana debe llevarnos como tú lo planteas a identificar realmente quienes son los enemigos de la revolución ahora ese proceso de identificación surge a través de un proceso de formación yo no diría ideología como Ludovico Silva nos advirtió no hablemos de ideología de un proceso de concienciación del pueblo donde este se sienta parte de un proyecto donde el obrero se sienta parte de la masa proletaria donde el campesino se sienta parte de un campesinado valga la redundancia que lucha a favor de la adquisición de sus tierras y de la reivindicación de sus tierras ahora ese proceso formativo que nos llevará a esa concienciación es en mi opinión primordial si nosotros no llevamos todos los esfuerzos del proceso revolucionario a favor de un proceso de concienciación que nos ayude a identificar el verdadero enemigo de la revolución esta revolución puede fallar puede fallar y lo digo con mucha severidad pero también con mucha responsabilidad nosotros tenemos que apostar por la conciencia y no por las armas en este país creo que es el único el único modo de solventar la situación de crisis que no es una crisis económica yo sigo insistiendo en ello es una crisis de conciencia una crisis formativa lo que estamos viviendo nosotros hoy en día no es lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo la situación